¿Qué tal amigos? Gracias por dar play en este video. Les doy la bienvenida y hemos tenido pues básicamente una YCS 275 bastante entretenida con una final que yo creo que no muchos esperaban. Sí esperábamos que hubiera uno de esos mazos, pero bueno, se da esas agradables ocasiones en la que un mazo que no se ve dentro de la representación tan grande llega a una final. Pero bueno, rápidamente, como Gax de esta YCS 275 en Lille, se siguió en representación viendo al Fiendsmith con Jubel como el mazo más representativo, después el Stempie y terminando con el Fiendsmith Snake Eye todavía teniendo los vestigios. Pero para el corte a top, que básicamente para el metajuego es lo que más importa, pues el Fiendsmith Snake Eye ya no aparecía con representación, pero en cambio el Fiendsmith con Jubel, bueno, abarcaba la gran mayoría. En fin, duelos más, duelos menos, muy entretenidos, algunas cuestiones en relación de tal que tal vez algunos jugadores podían hacer una mejor jugada ya dependiendo de la perspectiva de quién esté viendo el duelo, pero al final de cuentas tuvimos muchas emociones. Pero puntualmente quiero ver dos momentos que para mí fueron muy importantes en esta transmisión de la final, sobre todo. Y es lo siguiente. Aquí estamos en la final entre Noel H. y Julius. A Julius ya lo hemos visto en anteriores YCS con su deck planta, en este caso el Rika, Rika Sun Avalon o Rika Ragnarraika, como quieran llamarlo ustedes, como sienten más cómodo y en Europa siempre las plantas por alguna razón dan una sorpresa bastante extraña, porque luego tratan de replicarlo en otros lados y no se ve ese mismo, ese mismo poderío que de repente las plantas en Europa siempre demuestran. Demuestran, ¿no? Es extraño, pero allá funciona, ¿qué podemos hacer? Así que hay dos momentos puntuales. Aquí ya el duelo está muy avanzado, realmente inició Noel. Yo creo que sí, el formato sigue estando en que ya está demasiado notorio, ¿no? Cómo están las interrupciones, que si no hables con una Powerful Card muy dura, básicamente si ganaste los dados, ya no hay forma que se ande a jugar. Bueno, pero el campo que dejó establecido aquí ya está bastante acelerado, básicamente esa SP pequeño caballero no estaba, en lugar de ella había una trampa colocada atrás, que es la que revive un monstruo, un chain del cementerio, que fue el Ink 2 que pueden ver en su cementerio, el cual utilizó el Ink de Julius, que fue ese Sun Avalon, como material para que cayera la buena SP pequeño caballero. Y bueno, hiciera su interrupción, que desterró una Ragnar, perdón, una princesa rica. Y bueno, a este punto ya había utilizado las dos negaciones del César, los dos efectos de su Exit 10, perdón, de su Exit 10, que le permitía a uno negar la magia, o un efecto de magia que vio ahí, y una destrucción que al final de cuentas fue salvada por esa carta mágica que ven desterradas. En fin, aquí quiero mostrar lo siguiente con esto. Está checando lo del efecto de este Ragnarraka de Samurai, porque regresó a la rica Sun Avalon al fondo del deck, y, perdón, la princesa rica, y esa chica es bastante problemática. Pero aquí vean, activa triple ataque Thors, tiene la negación todavía del Fiendsmith que niega dos cartas, en este caso por el link que tiene, hace efecto DSP pequeño caballero, para que haya una respuesta, y después hace la negación, y ahí se acaba. Bueno, en este punto, a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿qué estás mostrando? Ya se vio acabado. ¿Qué pasa? Bueno, a este punto simplemente les digo que había nueve interrupciones en el campo, y con esta culminación se utilizaron ocho. Todavía le quedaba el fantasma de Jubel para terminar su último efecto. O sea, era prácticamente imposible con una mano de seis cartas. Parece que Julius empezó a reciclar y le permitieron algunas jugadas. Es imposible que con nueve interrupciones, cuando solamente tiene seis activaciones desde mano, se pueda lograr. Pero bueno, al final de cuentas, el campo establecido del Jubel sí está brutal, demostrando que el hit que supuestamente le dieron no afectaba realmente en mucho, aunque sí tuvo una gran ventaja en cuestión de la apertura que se dio. Pero aún así, fue bastante risible ese hit que recibieron. De ahí en fuera, muy duro el campo establecido que dejó. Yo siento que si no habrías con Dark Ruler no more, era muy difícil poder quitarte un campo establecido así. O gotas prohibidas, o ese tipo de cartas que evitan que sean respondidas por efectos de monstruos. En fin, más allá de eso, impresionante. Pero el último segmento de esta final es brutal y me encantó. Bien, básicamente es la parte final del duelo 2. Hubo un intento de Noel muy duro por dejar un campo establecido bastante potente, pero Nibiru lo despedazó. No solamente eso, aquí inició Julius, pero para dar un poquito más de contexto, si es que no han visto la final, los invito a verla. Aquí lo importante es que Julius abrió realmente sin poder dejar el campo establecido que él quería, pero aún así se guardó las piezas clave para destrozar el campo de Noel. Y al final de cuentas, todos estaban como medio especulativos de que, oye, no juega esto, no juega lo otro, y pum. En el momento en el que ya no pudo hacer la interrupción, pues llegó el buen Nibiru y devastó todo. Aquí ya en el turno avanzado de Julius empieza a tratar de combiar. Aún así, con el daño recibido que tiene, todavía se encuentra en una posición bastante difícil. ¿Por qué? Porque no le puede pegar, tiene que deshacerse de todos los monstruos Jubel, porque recuerden que reflectan el daño y debe ser cuidadoso de cómo jugar. Además de que también tiene un set y dos cartas en la mano que pueden terminar devastando la posibilidad del combo. Ahora, otra de las cosas que se da es que en este punto, pues también Julius tiene un bajón de recursos. Ahí vemos cómo Drolan Lockbird devasta totalmente la estrategia de seguir añadiendo. Aún así, ya tiene una negación muy dura. Está también checando la posibilidad del trono, porque recuerden que si ese monstruo Jubel, por alguna extraña razón, deja el campo, bueno, va a poder convocar otro y así seguir manteniendo esa presencia de los monstruos Jubel que son molestos en cuestión de batalla. Y también tiene la carta continua que vemos ahí atrás, el cual no obliga a entrar a batalla, pero sí a que los monstruos tengan que pelear con un monstruo Jubel. Aún así, pues logran resolver los efectos que les quedaban y aquí se vuelve un poco muy pensativo el asunto. Ya son situaciones en la cual, si bien parece que hay cierta ventaja, aunque ya no hay adds, las cartas que tienen en mano y el campo que posiblemente pueda convocar, los que juegan los decks estilo planta saben que con otro monstruo adicional sí pueden llegar a unos monstruos que podrían quitarse ese campo, pero tal vez no matar y no sabemos qué comeback pueda tener Noel. Además de que el trono es demasiado molesto. Se ve complicado, pero aún así empieza a sacar algunas jugadas que digo, wow, realmente me sorprendió muchísimo. También están los Humet Wins, que son una carta muy buena para este arquetipo de las plantas, para generar vida, para convocar algunas cositas. Claro, también depende de la diferencia de puntos de vida, si tienes más puntos de vida y demás, pero aún así es una muy buena carta en cuestión de tiempo. Pero aquí la gran ventaja es que no hay tiempo todavía. El combo sigue, se tributa por parte de Yasmín, un monstruo, ya saben que pueden convocar desde el deck, o sea, el drol no tiene nada que ver. Tributa a Nibiru y vienen ya las convocaciones. Lo único bueno de esto es que ya no podía añadir el campo rica, el cual básicamente le hubiera dado la victoria totalmente. Ahí vemos cómo cae Nibiru, no hay negación plausible todavía en este punto, entonces ese token parecerá que no, pero va a llegar con una cantidad de ataque bastante elevada. ¿Por qué? Porque estaba la Snowdrop y también se encontraba la Link. Si bien defensivamente iba a estar brutal, pues ofensivamente no estaba nada mal. Y aquí la decisión muy buena de ponerle en ataque, porque con efecto del trono ya pueden entrar a traer otro monstruo, Yubel, y ahora este monstruo de Yubel que trae, no puede ser destruido por efectos. Así que, oh, comienza a verse bastante potente. Aún así todavía tiene mano, tiene bastante posibilidad. Le queda una carta de Zed. Ahí es la importancia de lo que podría llegar a pasar. El problema es que tiene que batallar si es que pasa batalla. La piedra le sigue dando una ventaja, pero pareciera que ya no tiene más. Ahí vemos cómo activa a Lili Boreas para equiparse una planta en el combo habitual. Si no hubiera estado con Drol, la realidad es que hubiera la posibilidad de saltarse varias cosas. La utiliza para tributarlo por el efecto de esta nueva chica rica. Ahí sí, desde perspectiva, como no estoy acostumbrado a jugar estos mazos, planta no sé qué tanto, pero la Tripli Tatic Thirst a mí me dejó de locos. Dije, wow, o sea, no sé qué cartas Tech está utilizando para un duelo 2 o para... Yo creo que no tenía cartas Going Second porque él iba a iniciar este duelo, pero al final de cuentas es algo que podía darle una ventaja brutal. Y va por Infinity Impermanence, algo que me sorprendió honestamente en este punto. Dije, ¿sabes qué? Va a ir por un Change of Heart o algo por ese estilo. La Tripli Tactic Talents, por ejemplo, para robarse ese Yubel, porque lo único que evita aquí que él pueda, digamos, tomar ventaja es eso. Entonces, él intenta pasar, pero ahí le dice que la magia le obliga a batallar con el monstruo Yubel. Y, pues bueno, tiene que batallar, recibe el daño y básicamente se estampa por el reflect que tiene. Y así, no sabemos honestamente en este punto, o al menos no lo sé, he visto memes que se dicen que él no leyó la carta. Honestamente, a reserva de que ya hayan sacado la entrevista o, por ejemplo, su Deck Profile, que acaba de terminar esto básicamente, a reserva de eso, no sé si realmente no leyó la carta por los memes que he leído, pero esta final fue cardíaca y fue bastante entretenida. Y eso fue lo que me, no sé, me gustó demasiado de esto. A lo mejor, viendo el campo establecido que deja el mazo Yubel en el duelo uno, si dices, qué obsceno está eso. Nueve interrupciones para seis cartas suena muy brutal. Pero al final de cuentas, así es el juego. Y en el duelo dos vimos una interacción un poco más de jaloneo, de yo hago esto, yo hago lo otro. Y también empezamos a ver la importancia de que algunos negadores que son o eran genéricos, ahora están teniendo, ahora se está resintiendo, ¿no? Nibiru está empezando a tener una relevancia demasiado importante contra los decks combo. Y creo que, honestamente, aunque en un principio pensaba que aquí estaba el charco no iba a pasar, sí siento que vamos a terminar viendo que, al menos, al deck Yubel le van a terminar poniendo a uno su fusión, como pasó en OCG. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es lo mismo tener una fusión que puedes convocar hasta tres veces, dependiendo de la receta y utilizarlos como materiales, pero siempre teniendo ahí un cambio de efecto. Porque no es una negación, es un cambio de efecto. Pero al final de cuentas, eso condiciona mucho tu juego, porque tienes una ventaja de convocación superior. Técnicamente, siempre y cuando cumplas con los requisitos de la fusión de contacto, vas a tener ventaja de campo. Lo que tengas ahí se va a convertir siempre en un cuerpo, en el campo. Y, al ponerlo a uno, sí ya evita que trates de utilizarlo como un abuso de generar más cuerpos y siempre teniendo una interrupción que te puede molestar. Al final de cuentas, no se lo llevó el Rica. Creo que el Fienz-Smith-Jobel era el amplio favorito. También en estos instantes está terminando el YCS 3 contra 3 en Santiago de Chile. No sé hasta ahora quién habrá ganado, pero bueno, ya nos iremos entrenados con las recetas y demás. En fin, ¿vieron este duelo? ¿Qué otros duelos les impactó tanto como ver al Rica enfrentándose a todo este metajuego? Déjenme todas sus opiniones aquí abajo, en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, nos vemos en otro video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!